Me da mucho gusto que hoy me acompañe un grupo tan importante de personas, todos dedicados a ustedes, a los jóvenes y sobre todo el gran interés que ha puesto Enrique Peña Nieto como Presidente de la República y Angélica Rivera, su esposa, para realizar este tipo de sueños y este sueño que se da en Puebla, hoy será repicado, se generará también en otros estados del país. Ustedes son el presente de México hoy, formados para un futuro mejor, para que ustedes sean los formadores de los próximos niños, para que ustedes sean los formadores de familia. En Puebla, donde tenemos 6 millones 200 mil habitantes, el 26% son jóvenes, el 26% de la población de ese estado. En próximos días estaremos inaugurando Zacatlán, en la Sierra Norte, Tlatlauquitepec, Sierra Nororiental y estaremos también trabajando en Vicente Guerrero, tres centros más para cubrir todo el estado. Con el apoyo de mi esposo, el gobernador Tony Gally, impulsé este proyecto, porque todos ustedes nos importan y porque la niñez y la juventud requieren una política pública eficaz que responda a sus necesidades y proteja sus derechos humanos. En esta casa serán recibidas todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años de edad que viven en condiciones de vulnerabilidad, que desean cursar algún taller o ser beneficiarios de los servicios que tenemos disponibles. Me da mucho gusto que hoy me acompañe un grupo tan importante de personas, todos dedicados a ustedes, a los jóvenes y sobre todo el gran interés que ha puesto Enrique Peña Nieto como presidente de la República y Angélica Rivera, su esposa, para realizar este tipo de sueños. Y este sueño que se da en Puebla, hoy será repicado, se generará también en otros estados del país. Ustedes son el presente de México hoy, formados para un futuro mejor, para que ustedes sean los formadores de los próximos niños, para que ustedes sean los formadores de familia. En Puebla, donde tenemos 6 millones 200 mil habitantes.